En los últimos siete años, el instrumento de preadesión para Turquía, precisamente por ser Turquía, por sus dimensiones geográficas y por el número de población, Turquía ha sido uno de los principales beneficiarios de dicho instrumento, con aproximadamente un montante global de casi 5.000 millones de euros en los últimos siete años, Turquía seguirá siendo un gran beneficiario de dichos fondos, aproximadamente por un volumen total de 24.500 millones de euros. La República de Turquía es uno de los principales beneficiarios del instrumento preadesión de la Unión Europea. Dentro de este instrumento, los proyectos de hermanamientos, que consisten fundamentalmente en asesorar a la administración turca para que adecuar su legislación al acervo comunitario, en el caso español, la FIAP es la fundación responsable de coordinar todos los proyectos de hermanamiento en Turquía con el resto de la administración española. Es importante que las administraciones de los ya Estados miembros que pertenecemos a la Unión Europea podamos asesorar administrativamente a todos los departamentos ministeriales que conforman la administración turca de cuál ha sido nuestra experiencia también preadesión hasta que hemos llegado a ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Gracias por ver el video.